A Rubén Darío Vargas desde hace aproximadamente seis meses le determinaron cáncer de piel y carcinoma. El cáncer de piel pues yo fumigué mucho en el campo y creo que esto es un resultado de esas fumigaciones y de tres procedimientos que me tenían que hacer, uno del carcinoma y dos del cuello, esto ya se me extendió por la cara, se me ha extendido por el toras, pies y más o menos por diez partes del cuerpo según el dictamen que me dio el cirujano plástico. Entonces esos son los síntomas, en estos momentos yo estoy sintiendo punzadas en el lunar que es este que tengo acá y siento que como si algo me carcomiera en ese sitio. Desde la EPS no le han dado respuesta positiva para el procedimiento que requiere. En Medimas me dicen que la otra opción es irme a Cali para que me atiendan en el Hospital Universitario del Valle porque ellos tienen convenio allá, pero que sería volver a reiniciar todo el papeleo y que pues eso llevaría más tiempo y que el Hospital Universitario del Valle pues mantiene supremamente copado de pacientes que inclusive desde las tres de la mañana la gente está haciendo cola en Cali, entonces me dijeron que por qué no esperaba, pero es lo que yo no quiero. Este hombre teme perder su vida a causa de la no atención por parte de la EPS. La atención ha sido supremamente demorada por parte del cirujano plástico y por parte de la clínica San Francisco y el temor mío es que si no me operan este año pues el problema se avance más porque hace cuatro meses pues las raíces estaban siempre grandes y a esta época no sé cómo vaya. Entonces el temor mío es que de pronto eso me coja el hueso y ya no tenga solución. Pues desde aquí yo quiero pedirle el favor a la alcaldía municipal a la cual le agradezco porque está intercediendo con Secretaría de Salud pero hasta ahora no he tenido ninguna respuesta. Rubén Darío Vargas lleva cuatro meses esperando que le realicen el procedimiento quirúrgico para el cáncer de piel y carcinoma que padece.